En tus ojos veo la lluvia negra, la calma aprieta, pero no llega. Duerme tu palabra el silencio, el polvo de la hoja seca en tus piernas. Y como naranjas tus lágrimas recorren la mañana entera, como limones humano. La noche eterna, la sombra quieta, maleta en mano, la luz en la puerta. La sangre limpia, los labios despiertan, las palmas se abren. Y tu trenza bella, y tu trenza bella, se despreza, ay se desperta. Si el viento es tuyo, y de quien tú quieras. La sangre limpia, los labios despiertan, las palmas se despegando. Esta noche siento Y llueve Pero hoy los charcos Están secos Que bailen Los ojos grandes Y las estrellas Y para contemplar La olora inquieta Y como me arrancas Tus lágrimas Recorren la mañana entera Y como mi voz es humado La noche eterna El tiempo lento La razón y el corazón Apartan El miedo La sangre limpia Los labios despiertan Las palmas se abren Y tu trenza bella Y tu trenza bella Se despereza Ay, se da el pereza Y el viento es tuyo Y de quien tú quieras Ir websites Y entreten Y entreten Son y el viento La sangre crumble Mientras Hay haräe Y entreten Amén. 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 Amén.